noticias a tiempo punto net buenas tardes mi nombre es Fausto Paz y me encuentro en este momento en Roma Italia realmente las condiciones en las que se está dando la propagación del virus que hoy está declarado ya como una pandemia resulta muy delicado y preocupante porque el número de fallecidos por el coronavirus sobrepasan los 820 muertos los contaminados actualmente son 12 mil 462 pero han habido muy pocos casos que han superado la dificultad desde el punto de vista médico que pasan los mil casos que ya están fuera de riesgo realmente en el norte de Italia es donde mayormente se ha dado la infección no conocemos por qué o supuestamente la entrada de portadores del virus se dio por la frontera norte contamos ahora con todas las prevenciones las indicaciones emitidas por los organismos del estado que exigen entre comillas el cuidado la prevención a través de elementos como mascarillas de la distancia de la distancia de presentación hacia los locales comerciales un metro de distancia hacia los sitios donde uno tiene que se acerque a realizar cualquier actividad de compra o tal vez de asistencia igual también la situación esta de no estar en contacto íntimo cercano de entre personas la utilización de mascarillas guantes el líquido que contenga alcohol gel etcétera para evitar la propagación sin embargo también es novedosa la condición en la que las personas están en este momento supeditadas a únicamente asistir a supermercados y farmacias porque lo demás está cerrado por orden superior y la imposibilidad de salir del país para los migrantes ecuatorianos realmente aceptando las condiciones y las exigencias que ha impuesto los organismos estatales es preocupante porque nosotros como nuestra mentalidad con nuestra idiosincrasia que nos dejamos llevar un poquito más por el pánico por el miedo realmente ha causado un poco de mayor temor sin embargo se está cumpliendo con las disposiciones para que este mal esta epidemia que ahora ya se la conoce como una pandemia no se propague y de manera rápida obtengamos de los resultados de superación y no caigamos en lo que se prevé una crisis más allá de lo de la sanidad de la salud en una crisis económica global síguenos en nuestro canal de youtube noticias a tiempo punto net no